Hola, yo soy Nerea, y esta es Elsa. Nos debemos de proteger los niños del abandono, del maltrato y de la explosión en el trabajo. Nos debemos de proteger. Hola, mi nombre es Guillermo, y el mío sí que es. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como lo estáis viendo. Os vamos a cantar una canción sobre un derecho. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Amistad y justicia en todo el mundo. Podemos repetir que nos ha salido mal.